¿Cómo se siente esa gran familia de la década prodigiosa? Nos faltan algunos. ¿Manzanillo no ha llegado? ¿Cholo no está ahí? ¿Vayamos? ¿Guisa? Bueno. Descuiden que esos vienen a nado por Guayabal, pero llegan. Yo estoy seguro. Lo que en favor del programa no podemos retrasarnos más. Por favor, las compañeras y compañeros de la dirección del gobierno, del partido, que nos acompañan con su administración, pasen para acá. Ah, bueno, nos dicen también que tenemos dos representantes de la dirección provincial del gobierno. Por favor, honrenos con su presencia también. Gracias. 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 Gracias.